Mi boca sexual De mi Maraca estoy No podrás olvidar A este blanquito que Siempre ha de recordar A la 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 A la 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 Siempre ha de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre ha de recordar Los besos que te di Tú me quitas Sensual, mamá Siempre ha de recordar Yo sé Yo sé que tú me quieres Y por eso me vas a recordar Siempre ha de recordar Oye, mamá Que me recordas Para la verdad Siempre ha de recordar A la 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 Que me recordas Que me recordas De la gracia Que no te entiendes No me recordas No te sentan Cuando te invitan Me recordas Que me recordas Si me recordas ¿Quién quiere romperme? Voy a recordar No te aprehé No te aprehé Me recordas No te aprehé ¡Suscríbete!